Puedo vivir sin ellos yo, de fibra al cielo solo un deseo Que en tu sueño yo pueda vivir, el recorrido del mundo entero Una cosa te tengo a decir He de Baselín hasta Virú, tú desde el norte hasta el sur Me encontramos así, como las que tienes tú Vamos a ver, es que ahora sí, te quiero irme a la hora de vallar Y te quiero irme a la ventana, y te quiero irme a la ventana He de Baselín hasta Virú, tú desde el norte hasta el sur Me encontramos así, como las que tienes tú Hoy te vi pasar una mujer debajo de su camello Un río de sal y un barco abandonado en el desierto Y te quiero irme a la ventana, y te quiero irme a la ventana Y te quiero irme a la ventana, y te quiero irme a la ventana Y te quiero irme a la ventana, y te quiero irme a la ventana Y te quiero irme a la ventana, y te quiero irme a la ventana Y te quiero irme a la ventana, y te quiero irme a la ventana Y te quiero irme a la ventana, y te quiero irme a la ventana Y te quiero irme a la ventana, y te quiero irme a la ventana Y te quiero irme a la ventana, y te quiero irme a la ventana ¡Suscríbete!